Bueno, vamos a invitar aquí un actor, un autor. Hablando de complejos. Un autor que me gusta mucho, un cineasta que me parece un genio del cine. Disfruto mucho sus películas. Él tiene películas dramáticas, tiene películas cómicas, tiene películas románticas. Les voy a recomendar de este autor una película que se llama El Dormilón. Sí. Una de las películas más graciosas que yo me he visto en mi vida. Eso tiene ya sus... ¿Del año 72 o 71? Sí, casi a sus 50 años. 52 años. 52 años. Es una película increíble de un autor que se llama Woody Allen. Woody Allen, ya casi a sus 90 años, nos sorprende con una nueva película de su saga europea. Él se fue para Europa a rodar varias películas. Una la rodó en Florencia o en Roma, si no estoy mal, con Penélope Cruz. Sí. Con Penélope Cruz también rodó otra y con Scarlett Johansson que se llama Vicky Cristina Barcelona. Es una película que les recomiendo mucho porque tiene una escena pues entre Penélope Cruz y Scarlett Johansson, que hágame el favor. Entonces, también rodó otra en París, se llama Midnight in Paris, creo, esta película. Y ahora nos sorprende con otra historia que se llama... Es romántico, es una pareja que se supone que todo está bien en la vida, que tienen sus trabajos soñados, que están súper bien, que ven un apartamento súper bacano. Muy bien, hasta que a la chica se le aparece un amigo de tiempo atrás, un viejo amor y empezamos a caminar. Él explora mucho esto, el matrimonio típicamente feliz que tiene un giro. Esta película se llama Golpe de Suerte, está ambientada en París, incluso está rodada en francés. Los actores hablan, son franceses y hablan en francés y es la historia de un triángulo amoroso al estilo Woody Allen. Recordemos una película que me encanta también de Woody Allen que se llama Match Point con Scarlett Johansson también, que se ha convertido como en una de sus divas. Vamos a ver Golpe de Suerte y regresamos para hablar de esta película. J'ai aprendido algo con mi primer marido.